Eh, pasame el zumo, boludo. Sí. Bueno, vamos a jugar. No entiendo nada. ¿Qué hago yo aquí? Ibai. No, Che. Che, ¿y Messi? Eh. No, dale. Hola a todos. Bueno, hola. Les quiero decir que no puedo estar en la escena de Red Wine porque estuvo partido, así que nada. Espero que lo pasen lindo y les mando un abrazo grande a todos. Chau. ¿Messi? Eh, dale, Pa, que tengo una entrevista, dale. Dale, dale. Chau, madre.